Hola que tal amigos, los saluda Junior Jim el Caballo, el señor de Pacífico, aquí en una nueva faceta conversando con grandes personalidades. En esta ocasión estamos en Buenaventura aprovechando la coyuntura electoral. Estamos hoy con Jaime Marínez, aspirante al primer cargo de nuestro distrito especial. Jaime, bienvenido. Bonito, que bien Junior, muchas gracias. Así que feliz de estar aquí hermano, de reencontrarnos. Bueno, este programa se llama Sin Hablar Más de la Cuenta. Bueno, yo tenía que empezar esta entrevista preguntando que cuál era, como nuestro público, es un público juvenil, ligado a la música, a lo cultural. ¿Cuál es su gusto musical? Yo tuve varias épocas, etapas. Tuve una época de salsa dura, ¿no? Lebron Brothers, La Fania, pero también tuve una época de mucho rap, pero el rap duro. El Randy en sí, el El Cullet, el Dr. Dre, el mejor de todos, el maestro, que es Tupac. Y bueno, ya tuve también una época de mucha balada americana. Y en la universidad tuve una época muy dura de reggae, ¿sí? De la libre. De la libre. Entonces tenía... Eso, claro. De allí, los jueves de nuestra herencia. Y ahora, ahora, pues hermano, seguridad, seguridad, seguridad. No, escucho de los modernos, de verdad, no es porque tú estés aquí. Me gusta mucho lo que tú haces. Estamos preocupados de la apatía que se ve. Los jóvenes no quieren saber de política. Hombre, los jóvenes no se pueden distanciar, esquivar lo que significa la participación política. Ellos tienen un rol protagónico. Es importante que se involucren, que participen. Tienen el poder para decidir. Tienen el poder del voto. La mejor manera de protestar contra lo que no nos gusta, precisamente es ejerciendo el derecho al voto. Así que esa es la invitación total. Es un tema que me viene preocupando mucho. Se trata de un fenómeno post-electoral. ¿Qué pasa? Cuando gana un candidato, empieza a hacer un margen, una frontera invisible, los que estuvieron con el ganador y los que no. Esto es sistemático porque la gente ya automáticamente dice, ah, no, estos cuatro años me va a ir mal porque no voté por el que era. En sectores como el de la música, también se ha visto reflejado. Uno que esté mal le hizo el jingle a tal fulano. Entonces, como el hombre no va a tocar aquí estos cuatro años, el hombre no lo tenga en cuenta para nada. Se le hace daño a toda una comunidad, a la economía, a una comunidad, a los procesos. Yo sí creo que aquí en Buenaventura, Junior, dentro de lo que tú planteas, que te preocupa, y que de alguna manera está representando la voz de mucha gente que tiene esa preocupación. Sí, porque no es solamente en sectores culturales. Sí, sí, exacto. Entonces, mira que de alguna manera, yo le he dicho al equipo algo, Junior. Primero, no podemos defraudar a la gente, a la comunidad. Prohibido defraudar a la comunidad. Segundo, le he dicho al equipo, es llegar a la alcaldía, confiamos en Dios que vamos a ganar, y es llegar a la alcaldía y es a cambiar la historia de Buenaventura. Y tercero, le he dicho al equipo, para cambiar la historia hay que romper paradigmas. Lo que tú planteas es un paradigma, es decir, se volvió ya una idea fija, que el que llega, entonces, ataca al otro. Porque ni siquiera es que no lo tenga en cuenta, es que lo ataca. Y busca, de alguna manera, debilitarlo, cerrarle puertas, ponerle palos en la rueda. Y para mí, ese es un concepto equivocado del poder. ¿El poder para qué? Se pregunta uno mucho. Bueno, el poder es para que nosotros hagamos lo mejor por nuestra gente. Me había olvidado la estrada, según el guión tenía que darle el... Es una amiga nuestra allá del Naya se dio cuenta de que me iba a entrevistar, Venancia. Está maravillosa. Y aquí me dijo, no, démele un traguito a mi doctor. ¿Cómo andan ese traje en ese corre-corre electoral de reuniones, viene, reuniones, vamos? Salud, Junior. Por la ancestralidad. Oye, Venancia, le pegas como es. El sueño mío es que Buenaventura suene a curulado, suene a marimba. La ciudad del futuro, para mí, la Buenaventura del futuro tiene que oler a copos, tiene que tener una identidad. Dentro de tu visión, ¿cuál es tu Buenaventura del futuro? Yo veo una Buenaventura en la que nosotros podamos tener una gran reconstrucción y tengamos una Buenaventura, sobre todo una Buenaventura en la que podamos respirar más bienestar, más alegría, en la que podamos respirar nosotros más optimismo, que tengamos mentalidades en Buenaventura de personas que creen en su tierra, de mucha fe, gente que cree, que tiene mucha fe. Y allí, para mí, juega un papel clave todo lo que es conservar y preservar la ancestralidad nuestra. La gente aquí le gusta, a través de esta entrevista se convierte en tendencia. Nuestros líderes no se han dado cuenta, a pesar de que el Banco Interamericano de Desarrollo hace tiempo atrás viene diciéndole a las comunidades, ojo que hay una nueva industria, ojo que es el tiempo de la economía naranja, de las economías creativas, y muchas comunidades, y Buenaventura que es una tierra que naturalmente, lo que usted acaba de decir, toda la riqueza que da culturalmente, no se ha podido aprovechar. ¿Dentro de su plan de gobierno, mi doctor, cómo está ese tema? Con todo, con el tema de las industrias culturales, estos festivales, todo esto ayudan para que las industrias culturales se activen. El turismo es otro factor, para mí, que nos puede generar impulso a las industrias culturales. Pero además va asociado con la gastronomía nuestra, con las bebidas típicas, y va relacionado con todo, con la música, con todo lo que somos nosotros. Ahí, las industrias culturales, nosotros vamos a hacer una apuesta grande allí. Y por ahí leí un documento de la Unesco que hablaba sobre eso, la importancia de poder potencializar, por qué no una feria contemporánea, donde se potencialice el fruto, o las ballenas, no sé, ya es un proceso creativo en su momento. Exacto, sí. Es un festival que es itinerante, por qué no, que a veces sí, que a veces no, y realmente afecta a toda una economía. Yo creo que tampoco se puede convertir en un caballito de campaña, de batalla, donde a ciertos sectores dicen, no, si llegamos después de ustedes. Primero, Junior, vamos a fortalecer, como está la apuesta en cultura, vamos a institucionalizar una corporación que esté encargada del festival folclórico de cantadoras de río de la Marimba de Oro. Yo entiendo los nostálgicos de Petronio, pero no, Petronio tiene otras realidades hoy. Y maravilloso lo que sucede allá. No, fortalezcamos lo nuestro. Yo, tú sabes, venimos del barrio, yo bailé breaking en la calle, por ahí por donde el Egario, nos reuníamos a bailar breaking en la calle, y yo bailé, y por testimonio personal, en la parte de... Tocó con metido a Bacho y todo. Ah, Bacho, la papaya. La papaya. Bacho es el mejor. Bacho es el profesor de Junior. Gracias a Bacho, que es cantante. Sí, dos, tremendo, me lo encontré estos días. El hombre estaba encendido. Sí. Entonces... Me gustan muchos artistas de aquí, de Buenaventura, muy buenos. Me gustan mucho los Real Nigga, me gusta lo que hace Kimbar. Hay unos grupos más, más grons, que le dicen ustedes, underground, que yo los conozco por ahí, que por ahí los he escuchado. Otros colectivos. Otros colectivos. Lo de Turasíos me parece maravilloso. En la propuesta nuestra, en nuestra administración, los talentos artísticos van a encontrar un apoyo total. Vamos con todo en los temas culturales, pero también viene la parte moderna, Junior. Yo creo en esos colectivos urbanos, de música, de música urbana. Yo creo en esos talentos artísticos, porque inclusive eso salva vidas. Cuando apoyamos a alguien que canta, eso salva una vida. Y yo creo que enfrentar la violencia simplemente con más pie de fuerza es un error. Tenemos que, de manera integral, enfrentar la situación. Es con inversión social, en el tema de jóvenes, es apoyando esos talentos artísticos, los talentos deportivos y los emprendimientos de los jóvenes. Así que es toda una propuesta integral. Y por eso insisto que es tan importante que la comunidad crea y tenga fe que aquí hay unas nuevas propuestas, hay unas nuevas ideas. Si hay otros caminos, no todo es lo mismo. Si hay alternativas, si hay opciones distintas para nuestro territorio. Así que realmente te felicito por el espacio. A todo el equipo, gente súper talentosa. Y aquí seguimos, echando para adelante y confiando en Dios para ganarnos la elección a la alcaldía y confiando en Dios para cambiar la historia de Buenaventura. Recuerden, unidos podemos. Gracias, mi gente. Esto fue, sin hablar más de la cuenta, Voto en Armonía, Música para la Paz y la Democracia del Pacífico colombiano. Ahora no vayan, las cantan. ¡Sas! Ahí fue. Oye, pero muy chévere, ¿eh? Qué bacano, bacano, bacano. Se grabó, estaba tensionado, de no hora de grabar. Muy buena, muy buena, caballo. ¿Sí? ¿Cómo hallo la cosa, ¿eh? Manito. Usted necesita esto, sí, no, porque es una entrevista técnica cuadrada allá, ¿eh, caballo? Oye, esta es la entrevista en la que mejor me he sentido. Está claro. Pero está ahí.